El 24 de octubre celebramos a San Antonio María Claret, que fue obispo de Santiago de Cuba. Su nacimiento tuvo lugar en Villa de Salent, cerca de Barcelona, en 1807. Era el quinto de 11 hijos de Juan Claret y Josefa Clará. Le bautizaron el día de Navidad. La escasa salud de su madre hizo que se le pusiera al cuidado de una nodriza en Santa María de Olot. Una noche en que Antonio se quedó en la casa paterna, se hundió la casa de la nodriza, muriendo todos en el accidente. Para Claret, aquello supuso siempre una señal de la providencia que lo quería para una misión especial en el mundo. Una debilidad de San Antonio eran los libros. Se los devoraba. Pocas cosas contribuyeron tanto a la santidad de Antonio como sus lecturas, las primeras lecturas de su infancia, porque sus lecturas eran escogidas. Pero ya entonces, Antonio tenía una ilusión, llegar a ser sacerdote y apóstol. Pronto aprendió de su padre el oficio de tejedor, y más tarde, el de tipógrafo. Fue en este trabajo en donde encontró su vocación para la vida religiosa. El pensamiento de la eternidad quedó en mí tan grabado que, lo cierto, es que es lo que más tengo presente. Esta misma idea es la que más me ha hecho y me hace trabajar aún, y me hará trabajar mientras viva en la conversión de los pecadores. Dio en ella un medio excepcional para transmitir la palabra de Dios. A los 22 años comenzó sus estudios en el seminario de Vich. Una vez que se ordenó de sacerdote, comenzó una labor ingente, predicando por toda Cataluña con el Santo Rosario en la mano. Al mismo tiempo, no cesaba de repartir entre la gente folletos edificantes que él mismo había impreso. Este mundo era, sin embargo, muy pequeño para sus grandes aspiraciones. Inspirado por Dios, fundó en 1849 una nueva congregación con una finalidad netamente misionera. Se llamaba, y se llama, Los Hijos de María Inmaculada, y más popularmente se les conoce con el nombre de Claretianos. Cuando todo le sonreía y estaba feliz con su nueva obra en la iglesia, el Papa lo nombró arzobispo de Santiago de Cuba. Era el año 1850. En Cuba le dio rienda suelta a su afán apostólico. Continuó predicando e imprimiendo libritos y más libritos e imágenes para el bien de la gente. Y sobre todo, se inclinó por la salvación de los esclavos. Demostró un amor excepcional por la Eucaristía, la cual conservaba en su corazón como tabernáculo y fue un gran devoto de la Santísima Virgen. Para ello, tuvo que vérselas con los grandes propietarios y el abuso que cometían contra los pobres. Los enemigos le salían por los cuatro costados de la ciudad. De hecho, en 15 tentativas de asesinato, salió ileso. Entretanto, la reina Isabel II lo llamó para que volviera a España, y lo nombró su consejero y confesor. Los tiempos no eran buenos. En 1868 estalló la Revolución. Él siguió a la reina dondequiera que fuera. Ella tuvo que buscar refugio en París. Sus mismos hijos tienen que irse. Dios les abrió camino en Francia. Participó en el Concilio Vaticano I. A su vuelta, murió en 1870 en un monasterio de Fontfad, Francia.